Ya, entonces, los ejercicios de esta primera práctica empezamos a resolver, ¿ya? Rompecoco 1, el primer problema, a ver, ¿qué nos dice? Vamos a compartir la pantalla. El primer problemita nos dice lo siguiente, ¿no? A ver, les explico así, el problema 1 hasta el problema 4 es del tema 1, ¿ya? El tema 1, ¿cuál era? Segmentos. El problema 5 hasta el problema 8 es el segundo tema, que era ángulos. El problema 9 al problema 12 es el tercer tema, que era ángulos entre rectas paralelas. Y del 13 al 16 es del último tema que hemos visto, de triángulos, ¿ya? Entonces, esta práctica me la van a presentar ya para el siguiente martes, ¿sí? Entonces, yo voy a resolver hoy día, voy a explicar algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí el primer problemita. Ya dice, se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D, ¿no? Tal que A, B, 2 A, B es 3 veces ya. Vamos a hacer entonces, vamos a dibujar en la pizarra esas líneas, o esos puntos que nos están pidiendo, ¿ya? A ver, vamos a, van a observar en la pizarra. Listo, a ver, empezamos entonces. Se tienen los puntos consecutivos, nos dice. ¿Sí? A, B, C. Entonces, lo que yo hago es... Vamos a graficar, se nota, ¿no? Problema 1. Ya. Vamos a graficar entonces esos puntos, ¿ya? Bueno, como en los segmentos, esto ya lo habíamos visto en el video también, haces una línea donde vas a ubicar esos puntos consecutivos, ¿sí? Ya. ¿Cuáles son A, B, C, D? Aquí pongo A, aquí pongo B, aquí pongo C, y aquí pongo B. Listo. ¿Qué más me dice? Es tal que 2 veces A, B, 2 veces A, B es 3 veces lo que vale B, C. Y eso es igual a 4 veces lo que vale C, D. ¿Sí? Listo. Y me dice que A, B vale 18. A, B es igual a 18. Me pide calcular B, D. Vamos a calcular B, D. Le voy a llamar X. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ubicar los datos en la pizarra. Vamos a ubicar. Vamos a agarrar esto, miren. Aquí hay una igualdad de... Aquí hay una igualdad, ¿sí? Pero hay tres miembros. Entonces, vamos a agarrar estos dos primeros, que sería 2A, B es igual a 3 veces B, C. ¿Puedo agregar cuánto es B, C? Sí. Porque me está diciendo que A, B vale 18, ¿no? A, B vale 18. Entonces, aquí voy a reemplazar 2 por AB. ¿Cuánto vale AB? 18. Es igual a 3 veces B, C. ¿Ya? Este 3 que está multiplicando al B, C pasa dividiendo. Entonces, 2 por 18 sobre 3. Eso es igual a B, C. Y el segmento B, C es este. ¿Cuánto vale B, C? A ver. Se nota, se nota abajo. ¿Cuánto sería B, C? Aquí le puedo sacar tercia 1, tercia 6. 2 por 6, 12. Entonces, B, C es igual a 12. Ya tengo B, C. Entonces, vamos poniendo aquí, ¿ah? Esto vale 12. ¿Cuánto vale el otro? A, B, ¿cuánto vale? 18. ¿Sí? Porque eso me dice aquí, ¿no? A, B es igual a 18. Listo. ¿Qué más? Tenemos que... Nos pide hallar B, D. ¿Cuál es el segmento B, D? Todo esto. X. Pero ya tengo que B, C vale 12. Me falta hallar C, D. ¿Y de dónde hay? Oye, de este dato que me da el problema, ¿no? Que está aquí. Bien. ¿Qué dice ahí? Dice que 3 veces... 3 veces B, C es igual a 4 veces C, D. Pero B, C, ¿cuánto vale? ¿No vale 12? Entonces, sería 3 por 12 es igual a 4 por C, D. C, D es todo este segmento que me falta hallar, ¿no? Entonces, aquí, 3 por 12, y este 4 divide a C, D. ¿No? Está multiplicando, pasa a dividir. Le saco 4 a 1, 4 de 12, 3. C, D, 3 por 3, 9. Entonces, el segmento C, D, vale 9. Pongo aquí 9. Entonces, ¿cuánto sale X? ¿Cuánto vale X? Que es... B, D es X, ¿no? ¿Cuánto vale 12 más 9? Sumas, ¿no? Los segmentos. 12 más 9, 21. Esa sería la respuesta. Sí, esa sería la respuesta, entonces, en el ejercicio número... A ver, era el número 1, ¿no? ¿Qué alternativa es? Revisa, revisa. La alternativa es la E. ¿Sí? Ya, entonces, del 1 al 4 es así. Son segmentos, ¿ya? Eso, entonces, tú lo vas a resolver. Vamos a pasar al problemita 5, ¿ya? Al problema 5. A ver, el problema 5 está aquí. ¿Qué dice el problema 5? Hallar la suma del suplemento y complemento de dos ángulos que se diferencian en 40 grados. ¿Ya? Me dice... A ver, leamos otra vez la suma del suplemento y complemento de dos ángulos que se diferencian en 40 grados de 140. El menor ángulo es... Ya, vamos a plantear entonces, aquí cerro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya. Me dice la suma del suplemento y del complemento de dos números, ¿no? La suma. ¿Cómo es el suplemento de un número? El suplemento de un ángulo era igual a restar a 180 grados el ángulo. Ese es el suplemento, ¿sí? Y el complemento de ese ángulo era igual a restarle a 90 grados el ángulo. Vamos a cambiarle que sea beta, ¿ya? Otro ángulo. Eso es. Ya, esa es la forma que se haya el complemento y el suplemento. ¿Sí? Pero en el ejercicio nos está diciendo... ¿Qué nos está diciendo? Que la suma de estos dos, del complemento y del suplemento, es... O sea, que se diferencian en 40, es 140, ¿ya? Entonces vamos a sumar el suplemento de alfa más el complemento de beta. Y esa suma es 140 grados, ¿ya? Pero dice que también se diferencian. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la diferencia de los dos ángulos, alfa menos beta es 40 grados. Eso dice en el problema, ¿no? Se diferencian en 40 grados, pero su suplemento y su complemento suman 140. Entonces el suplemento de alfa es 180 menos alfa. Reemplazamos. 180 menos alfa más el complemento de beta. 90 menos beta es igual a 140. Reducimos esa ecuación. Lo reducimos. A ver. Vamos a reducir. Sería 180 más 90. 270 menos alfa menos beta es igual a 140. ¿Sí? Este 270, o estos dos que están negativos, los voy a pasar al otro miembro sumando, ¿sí? Y este 140 va a pasar restante. Entonces 270 menos 140 es igual a alfa más beta. Este alfa lo estoy sumando. Estamos sumando, ¿no? ¿Cuánto es 270 menos 140? ¿Cuánto es? A ver, alguien que me diga. 130. 130 grados. Muy bien. Entonces, mira. Tengo que buscar dos ángulos que sumados me den 130, pero restados me den 40 grados. ¿Qué ángulos son? A ver, pensemos un poco. Dos sumados que me den 130, pero restados que me den 40. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a preguntar quién está en línea. A ver. Dos ángulos sumados que me den 130, pero restados que me den 40. A ver, ¿salió? ¿Sí? Para poder hallar de una forma más fácil, podemos hacer aquí un sistema de ecuaciones, ¿ya? Alfa más beta vale 130 grados. ¿Sí? Pero alfa menos beta es 40 grados. Entonces, se resuelve este sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Cómo se resuelve? Profesor es álgebra. Bueno, tenemos que aplicar álgebra y geometría, ¿ya? A ver. Sumamos estos dos hacia abajo. Alfa más alfa, dos alfa. Beta menos beta se fueron. Es igual, 130 más 40, 170. Alfa va a ser igual a 170 sobre 2. ¿Cuánto es 170 sobre 2? 85. Muy bien. Alfa es 85 grados. Si alfa es 85, ¿cuánto debe ser beta? O sea, ¿cuánto le falta a alfa para que me dé 230? ¿Cuánto es? 45. Muy bien. 45. 45. Ya tengo los dos ángulos. ¿Qué me dice la pregunta? A ver. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me dice el menor ángulo. ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el menor? Beta era 45. Lo voy a poner aquí arriba. Y alfa me salió 85. El menor obviamente va a ser 45 grados. Este es el menor. Esa sería la respuesta. ¿Qué alternativa es la E? Muy bien. Así sale entonces el problema 5. Profesor. A ver, ¿alguna pregunta? Dime. ¿Puedes repetir por favor el problema? Todo el ejercicio. Me he perdido. Ya, pero ¿sabes qué? Va a estar grabado. ¿Ya? Va a estar grabado y lo vuelves a revisar. ¿Sí? Vamos a terminar los ejercicios. Y al último, a ver si queda tiempito, vamos a volver a repetirlo rápidamente. ¿Ya? Ya. Ya. Sí, sí. Va a estar grabando. Ya. A ver. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pasarnos al ejercicio 9, ¿ya? Al ejercicio 9. A ver, atentos todos. Ejercicio 9. ¿Qué quiere decir? ¿A ti vas a hacer? A ver. ¿Qué es el ejercicio 9? Calcular algo. Calcular algo. El ejercicio 9. ¿Qué es el tema? A es el tema de ángulos entre rectas paralelas, ¿ya? Ángulo entre rectas paralelas. Entonces, a ver. Vamos a graficar rápidamente. Ve pensando a ver cómo podrías hacer. El problema 9. Entonces, vamos a resolver. ¿Ya has visto el enunciado, no? Ya, vamos a compartir la pantalla. Ya. A ver, vamos a dibujar. Así. ¿No? A ver, espero que esté muy... Ya. Bueno, la cámara está un poco mal ubicada. Listo. Señor Henry, ¿la ejercicio sale 60? ¿En este ejercicio? Sí, sale 60. 60, sí. Muy bien. Sale 70, ¿la ejercicio ya? Vale, sí. Ya tenemos la respuesta, ¿ya? Pero lo vamos a explicar para sus demás compañeros cómo ha salido, pues, ¿no? Muy bien, entonces. Ya tienes tu puntito, no te preocupes. Ya. A ver, entonces. Nos dice calcular alfa, ¿ya? Estas tres restas que están aquí son paralelas. ¿Y cómo sé que son paralelas? Porque ahí me dicen, ¿no? L1, L2 y L3 son paralelas, ¿no? El simbolito del paralelismo es este, ¿sí? Ya, paralelos. Entonces, si son paralelos, hay ángulos que son iguales. Pero para esto vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a completar esta resta que está aquí. Esta la vamos a completar. La completamos así. O sea, la prolongamos, mejor dicho, ¿no? Listo. La hemos prolongado. Y si la hemos prolongado, puedo trasladar ángulos. ¿Qué ángulo voy a trasladar? Me conviene trasladar este 50. Puede ser igual a esto. O es igual a esto, perdón. Es igual. 50 grados. ¿Sí? Se puede trasladar ángulo. Ahora, aquí tengo un triángulo, ¿no? ¿Cuánto es la suma de los ángulos interiores? 180, pues exactamente. Ya sabíamos, ¿no? Entonces, 50 más alfa más 70 debe darme 180 grados. ¿Ok? Porque un triángulo, la suma de sus ángulos interiores es... Entonces, alfa equivale a 60 grados, ¿no? Haciendo un despeje rapidito. 60 más 70 es 120. 120 pasa a 180 y la respuesta sería 60 grados. ¿Entendió? Listo. ¿Ya? No se preocupen de que voy a estar grabando el video. Si no, también voy a publicar la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Listo. A ver. Y vamos a pasar a resolver un último problema, ¿ya? Nos vamos a ir hasta el problema... A ver, ¿cuál? Vamos a hacer un problema 13. Un problema 13. Un problema 13. A ver, el problema 13 Vamos a terminar con ese ejercicio A ver chicos ¿Cómo haríamos el problema 13? A ver, creo que ya A ver, el problema 13 Les vamos a enviar la resolución El problema 13, el problema 15 Vamos a enviar la resolución Porque ya ahorita La plataforma de Zoom Ya se va a cortar No nos va a alcanzar el tiempo Chicos Listo, de eso entonces De los problemas 13 y el 15 Les voy a enviar su resolución Ahora, después de un rato La resolución así Manualmente Es el último tema que hemos visto De triángulos ¿Sí? Entonces El video está siendo grabado Espero que no haya quedado dudas ¿Ya? Me dijeron que Repite el problema 12 ¿Cuál fue? Ya Pero como les digo Yo les voy a mandar la resolución Así ya En hoja, ¿no? En una imagen Ya para que ustedes lo puedan revisar Entonces Los ejercicios que están quedando pendientes Por ejemplo El ejercicio 2 4 ¿No? Los que no hemos hecho Eso va a quedar como tarea Para el siguiente A ver ¿Para qué día? Para el siguiente martes ¿Ya? Para el siguiente martes Entonces Este Este tipo de ejercicios Que le estoy poniendo ahí Como título Rompecocos Es Es como una práctica De todo ¿No? De todo lo que hemos visto De todos los De los cuatro temas Que hemos visto anteriormente ¿Ya? Los vuelvo a repetir Del 1 al 4 Son segmentos Del 5 al 8 También No Son del tema de ángulos ¿Perdón? Del tema 9 Al tema 12 Era rectas paralelas ¿Ya? Y del tema 13 Al tema O del problema 13 Al tema Al problema 16 ¿Perdón? Es El último tema ¿No? De triángulos Ya De triángulos De triángulos De triángulos De triángulos